Renault presenta el nuevo Ford Control Advance en el nuevo Renault Austral. Un sistema de dirección en las cuatro ruedas que ofrece mayor maniobrabilidad, agilidad y confort que sus generaciones anteriores. El sistema se estrena en 2007 con el Renault Laguna 3, entonces el sistema se denominaba 4-wheel steering. La segunda generación llegó con las Paz de 5, Talisman y Megane 4. El sistema permitía girar las ruedas traseras hasta 3,5 grados. La tercera generación con el Renault Austral funciona con un mayor giro de hasta 5 grados. El ángulo de giro depende de la velocidad, de los modos de conducción y del comportamiento en carretera. De esta forma, a baja velocidad puede girar hasta 5 grados, aumentando el manejo y la maniobrabilidad. A menos de 50 km por hora, las ruedas traseras giran al contrario que las delanteras, reduciendo el rayo de giro a 10,1 metros, frente a los 14,5 metros que se obtiene sin este sistema. En carretera, a más de 50 km por hora, las ruedas traseras pueden girar hasta un grado en la misma dirección que las delanteras, aportando a la conducción mayor agilidad y estabilidad, mejor agarre y rendimiento dinámico. En giros rápidos, las ruedas traseras giran en la misma dirección que las delanteras. El sistema analiza la información de la dirección, del motor y del control de estabilidad. Y controla el actuador de la dirección de las ruedas traseras. Máximo confort gracias al eje trasero multibrazo. Las ruedas traseras giran hasta un grado, según el ajuste Multisense elegido. Personalizables con 13 niveles de ajuste, la agilidad del vehículo, frente a los 3 niveles que tenía la generación anterior. El sistema Ford Control Advance está disponible como pack extra, en versión ITES híbrida, con llantas de 19 y 20 pulgadas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.